Para configurar su cuenta en el portal de JoySchool English, revise su cuenta de correo electrónico y confirme que haya recibido un correo de bienvenida de JoySchool English. Luego, haga clic en el botón azul Click Here to Login. Escriba una contraseña y confirme la misma. Seguidamente, haga clic en el botón Configurar Clave. Ahora puede iniciar sesión haciendo clic en Iniciar Sesión. Escriba su correo electrónico y su contraseña. ¡Felicidades! Ya ha ingresado a su cuenta. Haga clic sobre su nombre y esta opción lo llevará a la siguiente pantalla con el nombre de su niña o niño. Haga clic sobre el nombre y así podrá ver el resumen del progreso y avance. El nivel 1 está compuesto de 24 unidades. El círculo representa una de ellas. Los círculos en azul son unidades ya fijadas por la niña o el niño. Y el círculo negro representa la unidad en curso. Además, podemos ver el total del tiempo invertido en general y también por cada unidad. La barra azul representa los bloques finalizados de cada unidad que tan cerca o lejos está la niña o el niño de finalizar. Podemos seleccionar una de las unidades ya finalizadas de color azul y ver el detalle de las habilidades aprendidas. Por ejemplo, he seleccionado la unidad 8. En total, el niño ha invertido 2 horas. Y puedo ver las palabras, las letras, los libros, las actividades de habla y de escucha que ha estudiado. Una vez que ya haya revisado el avance y progreso, puedo hacer clic en el botón con la inicial de mi nombre en la pantalla superior izquierda y escoger la opción Logout. Ahora, seguidamente, voy a explicar cómo instalar JoySchool en dispositivos Android y iOS. Debo escribir en el buscador de App Store o de Play Store JoySchool y seleccionar Level 1. Una vez que se haya descargado en el dispositivo, debo escoger la región. La opción correcta es Global. Luego, seleccionar el botón Home. Y seguido de esto, escribir el correo electrónico y el password que anteriormente había seleccionado. Luego, hacer clic sobre el nombre del niño o la niña. Ayudarle a resolver la multiplicación. Esto lo hará solamente la primera vez que ingrese. Luego, la niña o el niño personalizará su contraseña. La cual consiste en escoger una figura, un color y un dibujo. Esta contraseña la usará siempre para ingresar a disfrutar y jugar con JoySchool. Seguidamente, verá la pantalla de ingreso y después debe hacer clic en la flecha verde. Para avanzar, siempre debe hacer clic en las flechas que aparecen en el círculo en la parte inferior izquierda de la pantalla. Luego, verá diferentes pantallas con diferentes ambientes. Puede ser una hoja en el campo, un arcoíris en la pradera o un árbol nevado. Debe hacer clic sobre la figura resaltada y luego hacer clic sobre la estrella. Como primera actividad, está jugar con Sadie Sandie para el reconocimiento de voz. La barra de color nos va a indicar qué tan clara y fuerte está hablando el niño. Además de eso, mientras el niño está jugando intermitentemente, aparecerá la colmena en la pantalla. Esta opción le brinda al niño poder escoger entre seis actividades lúdicas y musicales un tiempo determinado para jugar. Gracias. 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 Gracias.